En el cafecito, deleítese con unos rollos cremosos de canela. En un tazón mezclamos el agua, la miel y la levadura. Dejamos que esponje y crezca. Aparte, revolvemos el aceite con la leche y los huevos mezclando bien. En otro tazón, combinamos la harina, la sal y el azúcar. Es muy importante. Mezclemos la levadura ya crecida con los ingredientes líquidos y después incorporamos esta mezcla a los ingredientes secos. Revolvemos para que todo se integre. Terminamos de mezclar en una superficie lisa. Amasamos para formar gluten. Ok, tiene que estar pegajosa, no me la llenen de harina. Engrasamos una bolsa con aceite, metemos la masa ahí, sacamos todo el aire, hacemos un nudito en el extremo superior y la colocamos en una olla con agua tibia, tibia. Y la dejamos crecer aproximadamente dos horas o hasta que duplique su tamaño. Mientras tanto, preparamos la bandeja en la que vamos a poner los rollitos. Incorporamos en un sartén la margarina y la derretimos, cuidando que no se queme. Ponemos la crema dulce y el azúcar moreno. Revolvemos todo y lo vertemos en el molde. Dejamos de lado. Cuando la masa creció, la colocamos en una superficie enharinada y golpeamos para desgasificar. Estiramos en forma de rectángulo y después barnizamos con la margarina derretida. Encima distribuimos el azúcar moreno y la canela. También repartimos pasas y nueces. Vamos enrollando de a pocos, apretando muy bien para que no se desenrolle el rollo. Cortamos en porciones. Colocamos sobre la crema en la pavera o molde y untamos bien por ambos lados. Dejamos crecer 20 minutos más y llevamos al horno en 350 grados aproximadamente 30 minutos. Es importante que usted, aun calientes, saque estos panecillos de la pavera o molde. Servimos ya listos y le pido un favor, tenga listo su café para disfrutar esta receta.